Mexicano por herencia Cuando escucho nuestro himno, nuestro himno nacional Se me alegra mucho el alma, se me ensancha el corazón Cuando veo pasar enfrente nuestro lindo pabellón Tierra linda, tierra bella, yo te canto mi canción Porque tú eres una estampa en mi lienzo tricolor Tierra linda, tierra bella, yo te canto con amor Yo te canto con orgullo porque mexicano soy Y aunque esté en el extranjero, mi sangre por ti yo doy Mi México, yo te ofrezco con cariño esta canción Tierra linda, tierra bella, yo te canto mi canción Porque tú eres una estampa en mi lienzo tricolor Tierra linda, tierra bella, yo te canto con amor